Hola, yo soy Alfonso Herrera y bueno, cantante de Conspiración. Bueno, pues más de 20 años, imagínate, más de 20 años de tener una historia entre nuestras manos, pero que el tiempo de algún modo fue cómplice junto con muchas historias más para estar ahora reunidos con la gente, de tanto que nos pedían en algún momento dado, tantas cosas que nosotros también teníamos en nuestro corazón, queríamos revivirlo más bien, en este momento con música, porque tener esa comunión fue algo mágico y bueno, ahora que estamos aquí reunidos, ni nosotros lo creemos. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues cuántos, desde 1995 que a mí me tocó, ellos siguieron con Ever después, pero después que yo me fui, yo me fui en el 95, nomás échenle cuentitas. Bueno, no muchos, porque luego van a saber cuántos años tenemos. ¿Y ahora qué están planeando? ¿Qué es lo que piensan hacer? Pues planeamos, primero que nada, volver a recordar las canciones, volver a recordar eso que nos unió en un tiempo, en esta vida que nos tocó vivir juntos, volver a encontrarnos cada uno, es principalmente abrazarnos física y musicalmente. Y bueno, yo creo que en un futuro esperemos que venga muy pronto y por qué no poder ofrecerles nueva música. Pero por lo pronto queremos volver a recordar las nuevas canciones, las viejas canciones más bien, que nos hicieron a nosotros, pues música precisamente, lo que ahora somos. Hola, yo soy José Luis Rivera, todos me conocen como Huicho, soy uno de los tecladistas de Constelación. Ok, Huicho, oye, pues ¿cuál ha sido uno de los retos que han visto en estos últimos días que se han reunido? Uno de los retos, te lo voy a decir sinceramente, no estaba fácil la música que grabamos hace unos años, estamos así como que, ay, que grabábamos, porque sí, muchas notas, muy padre, refrescando toda la memoria de lo que hicimos hace ya muchos años y tratando de darle, no perder la esencia de lo que hicimos, no desvirtuar el sonido que logramos hace años, volverlo a sacar y tratar de mejorarlo sin desvirtuarlo. Esa es la idea. Ok, así se tocó estar en toda la etapa, ¿no? Así es. Antes que nosotros. No, también tenemos que ser iguales. A mí me tocó, me tocó todos los discos, fueron seis discos los que hicimos como grupo Conspiración, sí, me tocó estar en todos y pues fue un grupo que fue evolucionando cada disco en su sonido y pues muy padre y siempre tuvimos buenos asesores en cuanto a canciones y todo y un buen productor, nuestro querido amigo Poncho Vallejo en Paz Descanse, que fue el creador del concepto, del sonido, el que nos decía no, hazle así, no, así, no, y de repente no le agarrábamos la onda y nos fue llevando y el otro culpable del sonido es Ingeniero Abelardo Rivera, que es el que grabó la mayoría de nuestros discos y fue el que le dio el carácter auditivo a todo lo que hicimos. Yo soy Rodolfo Padrón, bajista del grupo Conspiración. Rodolfo, pues qué mensaje le das a la gente que ya los conoce y a los nuevos, que a lo mejor hay mucha gente que todavía no los conoce y qué les quiere decir de su música. Una historia muy padre porque durante el tiempo que estuvimos haciendo todo este proyecto, hace tantos años, pues nos fuimos encontrando mucha gente y fuimos conociendo muchos lugares y la gente tenía un cariño muy especial para nosotros, pero pasa el tiempo, lo primero que te imaginas es que bueno, ya se quedó en el olvido, ya nada más quedó como un recuerdo para nosotros, y al volvernos a juntar, que esto fue como una reunión familiar, si lo puedes decir de alguna manera, porque como que nos juntamos todos los hermanos que andábamos regados por todas partes, coincidimos y nos volvimos a juntar y al momento de compartir esta reunión que tuvimos, nos dimos cuenta que la gente recuerda, la gente tiene, pasamos a ser una parte de la vida de cada quien, o sea la música que nosotros hicimos, la música que presentamos, llegó a ser algo instintivo en una etapa particular de todas las personas que nos han estado contactando, desde personas que nos dicen cuando yo tenía cinco años nos escuchaba y hasta personas que dicen no, yo me casé con esa canción, yo conocí a mi novia, muchas historias que hemos estado escuchando y que realmente nos llega bastante y que al principio fue una reunión, pero empezamos a ver la reacción de la gente y la reacción de la química entre nosotros y la verdad es que no sabemos qué vamos a hacer, pero sí vamos a hacer algo muy importante, de hecho nuestro cómplice en todo este proceso ha sido Jorge Lozano, el ingeniero Jorge Lozano, que es la cabeza detrás de todo este proyecto, la cabeza de víbora, la víbora sonriente con lentes y bueno, yo creo que todavía para nosotros es una sorpresa realmente todo lo que se va presentando, pero en el proceso ustedes se van a ir dando cuenta que es lo que vamos a hacer, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a retribuirles a ustedes todo ese cariño con algo que vamos a presentar muy, 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 muy especial y muy bien hecho, realmente por eso ahorita no estamos adelantando qué es lo que vamos a hacer, pero esperen lo mejor que pueden esperar de conspiración. Armando Fernández, teclado. Oye Armando, ¿qué le dices a la gente que, por ejemplo ahorita en redes sociales, han tenido mucha respuesta a este reencuentro, como que es algo que mucha gente esperaba, ¿ustedes esperaban ese recibimiento a la gente? Yo la verdad no esperaba la respuesta de la gente, se ha visto, pues, en cantidad de, ¿cómo se le puede medir? ¿en likes? Pues en likes o en comentarios. En comentarios y pues muy agradecidos, y yo en lo personal agradecido con los muchachos que me hayan invitado, yo estuve solamente en los primeros dos discos, y ahora que me invita, pues, me siento, la verdad, honrado de tocar con ellos otra vez. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Salas, guitarrista y levantacable del grupo. Muy bien, pues igual la misma pregunta, ¿cómo ves esta reacción de la gente que él está teniendo a tu reencuentro? Pues mira, yo la verdad estoy sorprendido, porque tenía como 50 amigos en el Facebook, ahora se me hace que ya son como que el doble. Entonces, la verdad, muy agradecido, y pues estamos trabajando, primero estamos juntándonos y tratando de recordar los temas, y estamos aquí tratando de llevar todo esto a buen puerto, y pues trabajando. Y a ver qué pasa, nos juntamos con la intención de, simplemente primero iniciamos con una carne asada, luego un ensayo, es el segundo ensayo, creo, o tercero. Tercero. Ahí más o menos nos van saliendo las canciones. Pero estamos trabajando. Y pues muy agradecido. ¿A qué etapa te tocó en el grupo? Pues a mí me tocó, este, desde el tercer disco, desde los éxitos de Juan Gabriel, y luego vino a Rienda Suelta, y luego, ¿cuál compare? ¿Cómo dejar de amarte? Con inspiración, con inspiración. Ah, con inspiración, con inspiración. Yo sé que está en tu corazón, que fue otra recopilación de Juan Gabriel, que ese realmente muy poca gente lo conoce. Fue una parte donde prácticamente dividimos nuestros caminos, ahí nos separamos todos, y realmente no fuimos ni a promocionar ese disco. Y la verdad, a mí es uno de los que más me gustan, pero, bueno, pues así son las cosas del destino. Hoy nos tocará, si todo sigue adelante y todos seguimos trabajando y echándole ganas, pues compartir algo también de esa experiencia, y pues a ver qué reacción tiene la gente también con esos momentos. ¿Cómo están? Somos Conspiración, y bueno, pues esperen nuestro reencuentro muy próximamente en tu ciudad, y bueno, esperando que sea de su agrado este reencuentro, que para nosotros también es muy bonito. Muchas gracias por su preferencia, por todo su apoyo, por tantos años de amor, de cariño, para con nosotros. Y bueno, esperemos no defraudarles, y muchas gracias. Gracias.